El año escolar llega a su final. Un año escolar con ups and downs. Un año escolar exitoso para Huopi, menos exitoso para algún. Pero de quien no me que comenzó a agradecer, tú eres un gran trabajo de la enseñanza. Tú eres docente, tú eres maestro, tú eres maestra, tú eres un gran trabajo de la escuela administrativamente, en el trabajo de la limpieza, en el trabajo de la Uarujasi, para nos enseñar un tanque de corazón. Nos vamos mirar atrás de un año de línea grande con Huopi éxito. Nos vamos mirar atrás también de un año que tenemos tranquilidad en la enseñanza, y eso es a mí que apreciamos más Huopi mes, porque es una parte de otro año de Huopi más turbulento. Claro, y hay que finalizar ahora que no es docente, maestro, maestra, antes de una temporada de descanso. Ojalá que vos gustó de vuestra temporada aquí en la vacancia, buen merecí, y para volver a un año escolar nuevo con Huopi ánimo. Nos alumnos, si nos pasamos de año, para bien, para que el trabajo duro, todo su beneficio y su fruto, si nos pasamos de año, para que tengamos más oportunidades. Aprovechamos de eso, ahora que es la oportunidad de presentar, aprovechamos de eso y con el ánimo y con el positivismo va para adelante. Y a nuestros estudiantes que van a abandonar Aruba para seguir estudiando en el exterior, ojalá que vos van a tener un éxito. Ojalá que vos van a enfocar en la meta, que van a ir y para lograr lo cual, que van a ir y para que van a ir y para un embajador para Aruba, que van a representarnos dignamente, y que poder y Dios van a lograr la meta, y van a ir a la familia pronto, y ojalá vuelve a Aruba para ayudarnos a desarrollarnos en el país. Y en el mayor que tengo que abrir y jala, y la ganan yú, probablemente es una cosa más difícil con el mayor que me está haciendo, pero te pasa un mes un buen. Y te llega un momento que siempre nos tengo que abrir y jala para la ganan y, confiando que fundece que no se donan nada suficiente para nada exitoso en mi vida. Un pa bien, ¡Gracias por ver el mayor que me está haciendo un éxito en mi vida!